Entonces, la nota con Enrique Macaya Márquez. Bien, bueno, vamos a charlar con uno de los periodistas deportivos más importantes que ha dado la Argentina. Enrique Macaya Márquez. Enrique, gracias por atender a un medio del interior como Radio República. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo está pasando la cuarentena? Bueno, en realidad con los inconvenientes, los problemas que se le presenta a todo el mundo en este caso, ¿no? Bastante desorientado respecto del futuro y de los tiempos que se convienen. Pero con esa incertidumbre, de alguna manera habrá que atravesarla y habrá que superarla. Exactamente. Con todo el recorrido que ha tenido usted en la vida y en el periodismo, ¿había pasado alguna vez, Enrique, algo como está pasando ahora en el mundo? No, no, para nada, en absoluto. Hubo, sí, recordemos algunas epidemias o cosas parecidas que afectaron precisamente el comportamiento social. Pero nada que ver con esto, nada que ver con esto. Yo nunca vi una cosa igual, ni me tocó tener que adaptarme a vivir dentro de algo parecido a esto. Claro, exactamente. Y digo, bueno, por allí, con mucho trabajo en su momento, digo, ¿cómo está pasando ahora que no puede salir? ¿Qué, bueno, se tiene que cuidar? ¿Qué está aprovechando hacer? Y realmente uno no termina de aprovechar, porque si bien lo que le sobra es el tiempo, es un tiempo que prácticamente no lo puede hacer tiempo útil. O sea, ya que, por supuesto, que sigo manteniendo ciertas comunicaciones a través de la nueva tecnología. Sigo manteniendo el curso de hoy en la facultad, pero no alcanza, porque siempre hay algún inconveniente en algún lado. En el plan, todos los tiempos nos vemos equilibrados y parejos en cuanto a la posibilidad de dar una respuesta saludable. Siempre hay preocupación para todos y más a la que, de pronto, parece que puede ser un poco más optimista. Respecto de futuras medidas que van a tomar, ya comienza a dudar de todo. No sabes cuál era que va a tener éxito. Claro, exactamente. ¿Qué siente Enrique a ser el periodista, hablando obviamente de la Argentina y también creo que del mundo, de estar en la mayor cantidad de mundiales, de Suecia 58 hasta el último de Rusia 2018? Sí, sí, realmente. Bueno, no sé si es cierto, algo especial. Pero, indudablemente, de pronto una reflexión hay días hacia atrás y se da cuenta que las circunstancias, cómo han jugado a favor, para que uno pueda cumplir precisamente con 16 mundiales, teniendo en cuenta precisamente casos como este, que se están dando en este momento, que no sería posible. Claro, claro, exactamente. ¿Siempre quiso ser periodista, Enrique? ¿Desde chico? No, me gustaba más que nada el fútbol. Sí, me entreveré con todos los periodistas desde muy chico. Yo empecé a trabajar a los 15 años en Radio El Mundo. Pero es el fútbol el que me fue empujando precisamente hacia el periodismo y no al periodismo y al fútbol, ¿no? Claro, claro, exactamente. ¿Y con qué se queda? Digo, ¿con qué parte del periodismo se queda? ¿Con la gráfica, con la televisión o con la radio? ¿Con la televisión? ¿La televisión? Pero porque yo fui uno de los primeros en hacer el comentario de televisión, entonces yo me tiré de alguna manera a fabricarme los elementos, las formas, los estilos con que tenía que comenzar. Tenía que, si bien la tradición argentina imitaba a la televisión norteamericana, por ejemplo, no podía imitarla en el aspecto futbolístico. Entonces tenía que tomar algún patrón de Europa y después cosas que uno va manejando y va impudiendo, de acuerdo con su propio criterio, es decir, usar las imágenes del servicio del telespectador, no repetir cosas redundantes que no tenían sentido, es decir, un ejemplo, un poco leía, no digo de una clave técnica, pero casi, de una clave técnica televisiva como para tomar un contacto directo y positivo con el telespectador, ¿no? Claro. Bueno, inolvidable dupla aquella de Marcelo Araujo y Macaya Márquez. Sí. Teníamos dos estilos totalmente diferentes. Pero bueno, Marcelo era un tipo que realmente era locutor. Después de haber hecho el curso como locutor, tenía buena voz, naturalmente, que tenía de fútbol. Y después, bueno, fue muy correcto y fue muy atrevido. Claro. Y eso le dio muy buen resultado, ¿no? Bien. ¿Y usted, digo, le seguía el juego, digo, o al principio por ahí cuando le hacía alguna broma? No, sabíamos jugarlo, sabíamos jugarlo. Bien, bien. ¿Con qué mundial se queda, el del 70, digo, hablando de la Argentina, ¿el 78 o el 86? Yo me quedo con el 86. Un mundial afuera del país. El 78 fue muy importante de todas maneras, pero para mí el 86, que me daba poca chance, porque es que el 78 jugaba en condición de local, con muchas cosas a favor, más allá de la inexperiencia, pero era distinto y fue diferente al del 86, en donde las cosas no funcionaban bien de entrada, pero después muy atados son un espíritu y una inteligencia como para saber cuál era el objetivo y cómo llegar al objetivo y qué había que poner para alcanzar el objetivo, con un maravilla fantástico, creo que ese lo vi en el primer lugar, estoy hablando del 86. Claro, exactamente. Y bueno, usted ha visto un montón de jugadores y tendría que armar un podio con, por así, los jugadores argentinos o a nivel mundial de los que vio, ¿a quién destaca? Los jugadores argentinos, tenemos que hablar de Diego, ¿no? Tenemos que hablar de Maradona. Y otros tenemos que hablar de Johan Cruyff, del 74, por ejemplo, o un Becken Mauer, del mismo 74. Algún jugador inglés estoy pensando, pero en todas maneras, no eran tan destacados como los que lo acabo de mencionar, ¿no? Pelé, por ejemplo, en el 58, claro. Claro, Pelé. Y bueno, digo, hace poco se cumplieron también 30 años y si bien no fue campeón, quedó en el recuerdo la selección de Argentina del 90. Sí, y fue curioso porque con una gran simpatía por parte de la gente, por un gran reconocimiento, cuando la cultura deportiva, la enfermiza cultura deportiva de que el segundo homicidio no vale o no queda en el recuerdo, de pronto afectaría ese recuerdo justamente. Y si bien no, fue muy respetada, claro. Fue muy lastimada, adicionada, y estuvo a punto de la saña, ¿no? Claro. Y recuerda, más allá del título del 86, o por ahí de la Argentina, ¿algún mundial en especial que haya usted estado? ¿Alguno porque fue el primero? ¿Alguno por algún recuerdo en especial? Sí, el 58, sí. Fue un fracaso total. Un golpe duro para aquellos que no imaginábamos que volvíamos al mundo, y pues no sabíamos cómo jugaba la guerra de Europa, cómo era el fútbol internacional, además queríamos la verdadera idea. ¿Menotti fue importante en eso? Digo, ¿cambió por ahí un antes y un después de la llegada de Menotti? Yo creo que sí, en cuanto a la organización de cómo había que trabajar con una selección a la seguridad puesta, precisamente en todo eso, al servicio de un líder, me parece que sí, que son fundamentales. Bien. ¿Le gusta más uno o el otro? Digo, hablando de Menotti, Bilardo, o los dos fueron importantes en la historia del fútbol argentino. No, y cada uno fue importante con lo suyo, ¿no? Indudablemente. De Menotti estoy hablando de los primeros pasos, porque ya se llama la organización. Y una excelente continuidad, con un estilo distinto por parte de Bilardo, con su tenacidad para tratar de imponer sus conocimientos y el respeto al trabajo. Bien. ¿Le gusta el periodismo actual? Digo, usted que fue uno de los pioneros, fue mutando también el periodismo deportivo argentino. ¿Cómo lo ve? ¿Qué opinión tiene? Sí, bueno. Sí, bueno. De pronto se toma un protagonismo que no le correspondería, por si se pone delante de los objetivos, pero creo que en cuanto a conocimientos y al uso de la tecnología, creo que es bueno. Si le da el resultado, bueno. Bien. Bueno, me imagino que para estar en todos los mundiales que ha estado, en todas las cosas que ha cubierto, los trabajos, me imagino que la familia juega un rol importante. Sí, claro. Por supuesto. Pero bueno, era mi trabajo y era mi labor, y lo tomábamos con la normalidad. De todas formas aprovechábamos los tiempos, no sé, cada día, porque no es solamente mundiales, ¿no? Son mundiales, son copas, son campeonatos sudamericanos, Copa América, partidos de torneos, por parte de equipo en particular, de selecciones en general. No es solamente participar en un campeonato del mundo cada cuatro años, es estar viajando casi permanentemente. Claro. Bueno, y digo, bueno, tiene dos hijos, ¿alguno siguió por allí esta profesión o no? No, no, no. Pero bueno, mi hijo, el varón, es profe, sí, sí, sí. Bueno, salió campeón hombre de conglésia. Sí, claro. Sí. Sí, ha trabajado en Europa, ha trabajado en España, ha trabajado en Francia. Y eso, digo, me imagino que está bueno, también, digo, más ya que siga ligado al fútbol, digo, que también que tengan su rumbo. No, claro, seguro. Bien. ¿Y qué me dice de los nietos? Son muy chiquitos, más, no son chiquitos, digo de todos, que los fútbol es cara, pero los más grandes son mujeres, así que están calabradas ya en otro tipo de profesión, ¿no? Algunas que tienen que ver con las imágenes, otras tienen que ver con el derecho, otra que probablemente está con ya con nuevas materias y nuevas formas de trabajo, como es ya el campo internacional, no digo casi de la diplomacia, pues y del comercio internacional que se viene. Pero uno ya no sabe qué es plan de futuro, teniendo en cuenta la situación que está muy bien, ¿no? Exactamente. ¿Y el fútbol argentino, cómo lo ve al fútbol argentino? Digo, más allá de todo esto, de esta pandemia, digo, ha evolucionado, ¿cómo lo ve? Sí, yo lo veo con dudas, ¿no? Porque, allá de los intereses que hay en juego, creo que falta coherencia en algunas cosas, como para sostener algunas medidas y buscar algunos objetivos con mayor progresía. Es muy cambiante, pero bueno, también hoy en día hay exigencias económicas que obligan a estar cambiando permanentemente también, pero es lo más fácil. Y Argentina sigue siendo un país exportado de jugadores, de manera que tiene esa disqualidad de posibilidades económicas respecto de otras organizaciones y dentro de otras líneas del mundo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué me dice de los partidos que le ha tocado estar aquí, los clásicos, el River Boca, bueno, Newb el Central, los partidos de acá? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de, bueno, de lo que le ha tocado vivir, de lo que era un River Boca? A lo mejor en el tiempo que usted estaba con Marcelo, digo, la cancha llena, ahora no hay público visitante, solo el local. Nada, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tuve la suerte de estar presente en muchos clásicos importantes, precisamente con todo el público, con el humoral y la exigencia diferente para lo que significaba el espectáculo. Y posteriormente, como en directo, hubo un cargo a través de los videos, compartaba unidades distintas, ¿no? Y el día parece que no es fútbol, parece que es otra cosa. ¿Mira fútbol europeo, Enrique, ahora que se está jugando o no? Sí, pero no me gusta tanto, no me entusiasma mucho. Bien. Además digo que también se juega sin público. Sí, claro. Bien, bien, bien. Bien, Enrique, bueno, era charlar un ratito, no queremos por ahí robarle tampoco mucho tiempo, agradecerle estos minutos. ¿En alguna cancha, digo, Enrique, en todo lo que ha pasado, ¿algún momento la pasó mal o siempre ha recibido el cariño de la gente? ¿Alguna vez puede haber sido circunstancialmente alguien que se muere el ojo y puede llegar a insultar o intentar alguna agresión? Por ahí no tan personal, digamos. No, bueno, nosotros somos un grupito que vamos jugando siempre juntos. Pero en general he recibido el reconocimiento y un gran respeto por parte de todos los espectadores. Muy bien. Digo, ¿cuándo arrancó en esto, imaginaba todo lo que pasó y seguir todavía vigente dentro del periodismo? No, no, para nada. ¿Y le quedó alguna cuenta pendiente o obviamente está muy satisfecho con todo lo que consiguió? No, no, estoy satisfecho, estoy conforme. Bien. ¿Algún saludo, algún mensaje aquí para la región de Morteros de la provincia de Córdoba, para los que están estudiando periodismo, para los periodistas? Para los que están estudiando periodismo que traten de meterse en los conocimientos que tienen que ver con el deporte, y no solamente con el deporte, sino con la forma de comunicarlo. Es decir, el conocimiento tiene conocimiento. Y se llega a una etapa nueva que se va a hacer en conocer mucho de tecnología, y no solo para poder transmitir lo que se ve, sino para poder entender lo que están viendo, porque con el van y con todas las cosas que se van identificando, que están muy atentos para entender con qué pasan determinadas cosas en cuanto al manejo de imágenes. Y después, lo que yo le digo siempre a mis jóvenes alumnos, tener conocimiento, saber transmitirlo, y hacerlo con un gran respeto por el episodio, por las cosas, por las personas jugadas en este caso. Un abrazo. Un abrazo, gracias Macaya. Chau, chau. Chau, chau. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio.